Sube la nena Lina, sube la nena Lina fue 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 sube la nena Lina. ...de las señoras Zúni Castiñeira por favor. Buenas noches Dani, Marilina, Claudia. Bueno ahora me puse mis anteojos negros. Qué pechocha que viniste hoy, eh. Muchas gracias. Mis anteojos negros de Valerio. Gracias Optica Valerio porque así no veo tantas desperfecciones de repente. Viste que cuando estoy con los anteojos de vista, digamos así, veo así con los anteojos de sol, veo menos. Realmente Marilina como cantante es excelente, eso ya lo sabemos todos. Dani es un buen mozo que lo acompaño bastante bien. Esta bachata como se dice pegado al cuerpo, que es el paso básico, 1, 2, 3, 4, con eso se marca. El paso, pero yo realmente vi a juzgar el baile, él es un buen mozo, lo acompaño bien, pero ya sabemos que ella no baila, así como... Eso es lo que estabas esperando, Zuni, que me dijeras, ¿cómo vas a ver esos lentes así luego de grande que tenés? ¿Querés que me saques? La vez pasada, bueno, voy a aprovechar, me permití un ratito, la vez pasada le ofendiste muy mal a mi hermana, y si es que no baila, por ejemplo, vos cada vez que te presentás, tanta la cosa más linda de cosas, y vos pensás que haciendo eso te ves bien, sos una... Pero yo soy jurada, no soy bailarina. Pero no puedo permitir que digas esas cosas de mi hermana, ella recién está empezando, y baila mejor que yo, para ser sincera, la vez pasada bailó súper bien, y vos no tenés derecho a decirle que no baila, porque si esto no es baile para vos, ¿qué es baile para vos? Bueno, ¿ya terminaste? No, todavía no, no terminé. No. Muy interesante tu comentario, Marilina. Muchas gracias, la tuya también. Muy interesante tu comentario, pero yo aquí soy la jurada. ¿Y yo soy la participante? No, vos sos la cantante. También las dos cosas, cantante y bailarina. Sí, pero yo soy la jurada y tengo experiencia. Hace cinco años que estoy sentada acá, y lo de tu hermana no es que no vas a permitir, no sos vos la que tenés que permitir, soy yo la que tengo que hablar y calificar. Y tu hermana, ya dije lo que tenía que decir en su momento que ni recuerdo, eso es lo que siento, y tu hermana parecía un palo de escoba. Terminó. Horrible. O sea, es lo mismo que yo le llame a Lucía porque ser mi hermana y venga a bailar acá. Yo también puedo ir a sentarme ahí a opinar a la gente que ve ahí. ¿Y vení? ¿Qué te parece, vení? Con gusto me voy a ir. ¿Vení? Con gusto. A ver si vos venís, vamos a ver si bailás. Nena. 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 Nena, nena. Fui el año pasado, ahora soy toda una mujer para que sepa. Sí, gracias. ¡A la mierda! Gracias, gracias a los jurados que te salvamos miles de veces para que no te vayas al teléfono. Eras una chinusa y ahora sos una señorita. ¿Querés que te diga las gracias? Gracias. Claro, gracias al jurado que te llevamos hasta el final y no te llevamos al teléfono porque eras una arruinada. Y cuando quieras puedes mandarme al teléfono para que veas que la gente siempre me apoya. Claro, ahora te puedo mandar al teléfono. Ahora te puedo mandar al teléfono sin ningún problema te puedo mandar porque baila conmigo en Paraguay te hizo Marilina. Y gracias al jurado, eso es definitivo. No, 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 la academia me hizo Marilina. No, baila conmigo, baila conmigo. Y gracias al jurado que nos te mandamos. Bueno, yo te voy a poner una nota más alta, pero como sos una yuruguazula y no respetas a una persona que está... Si querés, si querés puedes también ponerme un uno. Cuatro, terminó. Ah, yo me esperaba en uno. Terminó, terminó. Cuatro, es un y te clavó. Terminó porque se cree, ella, porque baila conmigo en Paraguay la hizo y así como le hizo a muchos artistas, nosotros los jurados estamos sentados haciendo qué aquí hace cinco años, te pregunto a vos. Estamos calificando los bailes. Claro, yo te voy a calificar un diez con tu canción, pero con tu baile no puedo menos que cuatro o tres, no bailas. Bailas. Cuatro, Zulia, Marilina. Punto, punto, no bailas. Bueno. Perdón. He dicho. ¿Qué pasó, Richard? Ahí veo una cara de enojado, estás caliente con la calificación. No entendés qué está pasando. Richard entiende todo. Y entiende mucho. Perdón, ¿qué tiene que haber alguien especial, Richard? No vayas a creer, acá no se tiene que creer las que son ídolas. Ídolas, que van a ser ídolas en el baile. No, 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 no. Acá o bailás o te vas, así nomás es. Y vos te pensás, pero que sos jurada, también sos ídola. No, yo soy ídola de multitudes hace años. Antes que vos estés en los huevos de tu papá, yo ya era ídola, nena. Así que respeto, respeto. Yo en ningún momento dije que sos una ídola. Vos ya lo dijiste todo. Vos ya lo dijiste todo. Soy una ídola afuera y acá y a donde te guste. Aquí, ¿ok? Vos estás comenzando. Sos una cucarachita. Yo soy una reina. Punto. Gracias. ¿Ya terminaste ya? Gracias. Muchas gracias. Sos una cucarachita.